bienvenidos amigos aquí a su casita le doy la cordial bienvenida a los nuevos suscriptores que se han sumado a esta casita que mis amigos de siempre gracias por estar una vez más aquí el día de hoy les traigo un jaúl de compras este vídeo es patrocinado por la compañía de temo que me estuvo muy amablemente enviando esta caja con algunas decoraciones vamos a ver amigos aquí vamos a abrir el primer paquete lo decidí hacer aquí en la mesa de comedor porque es más amplia y puedo ir colocando aquí los artículos antes de indicarles los artículos que me estuvieron enviando la compañía de temo los invito a ver si pueden ustedes a bajar la aplicación de temo donde ustedes pueden encontrar los artículos que anden buscando y también tiene una variedad de artículos para el hogar realmente es extensa la cantidad de artículos que tiene y se me hace que hay para todos los gustos la verdad tiene unos artículos innovadores que la verdad yo no los he visto y aquí hay que son muy serviciales porque sirve para lo que uno ande buscando en su momento miren aquí pueden ver y apreciar algunos de los artículos hay de belleza y para ejercicio mejor dicho para uso personal y uso del hogar además la aplicación es gratis y simplifica bastante el trabajo de búsqueda de cualquier artículo que uno esté necesitando también les da la información de envío y todo y también de devolución todo les indica aquí en la página lo que estuve sacando al principio era una vela y la verdad que esa vela huele riquísimo ahora tengo en mis manos esta funda con estas hermosas flores muy bonitas también se pone pilas por el momento no las voy a sacar muchos de los artículos les voy indicando nada más aquí brevemente pero no se vayan porque voy a ir sacando los de la de las fundas de empaque y les voy a ir dando ideas de cómo las podemos utilizar así que no se lo pierdan sigan conmigo hasta el final de este vídeo se los agradezco mucho aquí estuve abriendo esta caja donde vienen otros artículos que yo tampoco los he visto y estoy viéndolos con ustedes en este momento y la verdad que me sorprendí porque ellos realmente me enviaron cosas que ven que a mí me gusta mucho como por ejemplo la guirnaldas ustedes ven que yo utilizo mucho este tipo de guirnaldas en mí en mi decoraciones aquí ahorita en este momento no les pongo precio ni nada se los voy a ir poniendo en la otra parte del vídeo este vídeo está un poco largo pero espero que me acompañen hasta el final y la verdad que me sorprendí de ver que muchas de las cosas que me estuvo enviando la compañía de temo son cosas que yo utilizo en mis decoraciones y la verdad que me puso muy muy contenta también miren estas bonitas flores en color rosado que se me hacen que ya cuando la saque del paquete como viene se van a ver mucho más bonitas así que los invito a que se queden hasta el final del vídeo porque les voy a dar unas ideas de cómo se puede estar o cómo podemos hacer un arreglo con estas flores con las plantas que vieron anteriormente y con muchos de los artículos que ustedes van a ir viendo aquí aquí continuamos abriendo más paquetes como pueden ver en el interior de esta bolsa grande viene esta pequeña con una decoración que es como de las que se cuelga en las paredes estilo bobo y también está como toalla o algo que la vamos a ir abriendo más adelante y aquí vamos a abrir esta bolsa a ver qué es lo que encontramos en ella aquí estamos sacando esto que me resulta que como que es un joyero vamos a ver qué es lo que es porque de pronto me equivoco pero al abrirle si era efectivamente era un joyero y la verdad que me gustó mucho porque cuando uno viaja ahí se puede llevar las joyas que uno pues se va a utilizar en ese viaje o paseo esto me estuvieron enviando dos una blanca y esta rosada que se me hace muy bonito el color y aquí esto se me hace que es una alfombra la verdad que se siente muy suave muy bonita se siente el color también me gustó y vamos a ver ya después cómo es que sé cómo es que se va a ver en el área donde la quiero colocar y aquí tenemos este que parece un cojín pero ahora además lo vamos a abrir para ver cómo es que se ve realmente porque lo está en esta bolsa como a presión entonces no se alcanza a ver nada claro aquí también no le distingo muy bien qué es lo que es pero parece que es un cojín así que vamos a abrirlo también al ratito y seguimos sacando más cosas de aquí de esta caja como pueden ver aquí yo creo que esta es otra alfombra también si parece que es otra alfombra y aquí voy a abrir también esta caja que sí quiero saber si te va a ver aquí yo creo que esta alfombra ver qué es lo que hay ahí adentro vamos a ver si lo puedo sacar qué es lo que tiene aquí aquí ya lo logré sacar tiene está como un arbolito o algo así con cabecita de venado esto es como un joyero se ve como un joyero si es la verdad que se ve también muy interesante vamos a ver cómo queda cuando ya esté armado aquí me estuvieron enviando una caja que me da la idea que son velas o algo así déjenme ver no es un paquete de accesorios para las velas muy bueno muy interesante ok vamos a dejarle ahí el suspenso para abrirlo más luego miren aquí me enviaron estas hermosas pantuflas me gusta mucho el color muy bonito el diseño éstas están buenas para mi hija muy bonitas y por último me estuvieron enviando esta toalla de manos que se me hace muy bonito ahora sí amigos vamos a empezar con la descripción de estos artículos para que les resulte un poco más fácil encontrar algunos de los artículos que me estuvo enviando la compañía de temo ellos crearon este link donde ya están los artículos que me estuvieron enviando todo esto se los voy a dejar en la cajita de información aquí como pueden observar ya saqué las flores de su envoltura y la verdad que se sienten muy bonita son a pilas y también si pueden observar en la pantalla les estoy dejando el precio de 2.49 que cuestan estas ocupan dos pilas las pilas no vienen incluidas vamos a ver cómo luce ya puesta con las pilas y todo a ver cómo queda wow la verdad que me encantó se ven muy bonitas muy bonito muy bonito es un rojo tirando a rojo tirando como anaranjadito pero me gustan me gusta la verdad que se ve muy bonito y este es el otro juego que son en color blanco con rosado ese rosado bello que me gusta igual tiene pilas así que también vamos a colocarlas y ahorita vamos a ver cómo nos queda ya en un arreglo bueno yo les voy a dar una idea pero cada uno de ustedes puede ocuparlo de diferente forma miren amigos aquí simplemente estuve ocupando una base de cristal y las fui acomodando y quedó así la verdad que me gustó mucho se ven muy bonito el contraste de los dos colores precioso amigos qué hermosas estas flores aquí les estoy indicando cómo son la verdad que me encantó la textura muy bonita lucen muy bien y también les estoy dejando aquí la información de los precios un ramo cuesta 4 19 y si ustedes desean comprar dos cuesta 7 49 ya ahí depende del gusto y de la cantidad que ustedes desean miren amigos con estas flores sencillas pero bonitas como quedó esta base blanca es luce muy bonita con este arreglo de estas bellas flores aquí les estoy indicando cómo estuve colocando la cabecita del venado en esta base es un joyero y la verdad que me llamó la atención porque no había visto una o así es grande es amplio abajo para colocar cadenas o dijes les voy a indicar cómo lo estuve utilizando yo le estuve colocando este tipo de dijes que a mí me gusta estas piedras naturales de piedras naturales y me gusta y las estuve colgando aquí y aquí también en esta gavetera pequeña estuve colocando este pequeño dije y esta cadena que la tengo de tiempos que es el primer regalo que me hizo mi niña cuando estaba en kindergarten amigos este cojín también me lo estuvieron enviando es en forma de corazón y este color rosado el precio lo estoy dejando aquí en pantalla porque en la descripción ya no quiere dar más información porque se agotó ya no tienen en este momento este cojín pero si ustedes lo desean tal vez más adelante lo vuelvan a encontrar es muy bonita la textura me gusta porque no bota pelusa la verdad y miren así me estuvo quedando lo coloqué en el sofá pequeño de la sala y me gustó cómo se ve y aquí les estoy indicando este asiento o cojín para silla que me estuvieron enviando es como para un niño yo la verdad ya no tengo niños pequeños mis hijos ya son adolescentes pero les quiero indicar cómo se ve la verdad que es bonito la textura es bien suave que yo creo que a los niños les encantaría la verdad se ve muy bonito les voy a dar un ejemplo de cómo quedaría claro y mi silla se pierde porque mi silla de comedor es grande miren lo que les estaba diciendo pero en una silla normal digo yo les quedaría perfecto muy bonito y aquí les estoy indicando esta alfombra muy bonita que cuesta 12 dólares con 98 centavos la verdad que la textura es suave y el color me encanta muy bonito lo que me gustó también es que la textura permite su doblado más fácil para poder guardarla y aquí les estoy indicando el precio de estas pantuflas que es de 8 dólares con 4 centavos y tiene una variedad de colores que ustedes pueden elegir el que más les guste miren así les estuve dejando las pantuflas y la alfombra en el cuarto de mi hija se ve muy bonito y esta alfombra también de textura muy bonita también el color me gustó es pequeñita pero también le voy a estar indicando dónde la voy a colocar y la estuve colocando en la puerta de entrada de mi dormitorio y aquí les estoy indicando estas toallas de mano también les estoy compartiendo la información de cuánto cuesta una toalla cuesta dos dólares con 19 centavos el de tres toallas cuesta seis dólares con 56 centavos y la de dos cuesta cuatro dólares con 37 centavos ahí ya depende de lo que ustedes necesiten y aquí les estoy indicando estos joyeros que ya les estuve indicando al principio del vídeo su precio es de 2 dólares 99 centavos la verdad que son muy prácticos para viajar y yo creo que no nos debe faltar en nuestro equipaje miren cómo estuvo quedando muy bonito aquí les estoy indicando esta decoración en forma de media luna que es para pared su precio es de 5 dólares con 98 centavos el tejido se me hace muy bonito vamos a ver cómo nos queda en la pared aquí les indico cómo estuvo quedando en esta pared provisionalmente la puse sólo para darles una idea de cómo se ve y aquí les estoy indicando estas plantas artificiales de eucalipto que cuestan 4 dólares con 18 centavos se hacen muy bonitas para colocarlas en una base miren estuve colocando en esta base luce muy bien y aquí dentro de esta caja vienen 5 piezas de accesorios para vela y su valor es de 16 dólares con 48 centavos la verdad que esta decoración me gustó mucho y esta vela en este bello color tiene algunos colores pero este color y el aroma de esta realmente me gustó mucho y esta guirnalda que su valor es de 2 dólares con 48 centavos la verdad que me encantó toda la decoración que me estuvieron enviando y agradezco mucho esta colaboración con la compañía de temo por haber confiado en mí recuerden amigos que en la cajita de descripción les dejo toda la información sobre estas decoraciones para que ustedes puedan también visitar la página web de temo amigos estamos llegando al final de este video les agradezco mucho su presencia una vez más aquí que dios los bendiga hoy mañana y siempre los espero hasta un próximo video adiós un saludo